Hola, mi nombre es Samuel García y mi presentación es sobre Argentina. Argentina se encuentra en Sudamérica, enseguida de Chile. Buenos Aires es la capital de Argentina. La presidenta de Argentina es Cristina Fernández de Kirch. El deporte favorito de Argentina es el fútbol. Uno de los mejores jugadores de fútbol es Diego Maradona de Argentina. Uno de los mejores comidas de Argentina son empanadas. El baile del tango se originó de Argentina. Mi nombre es Samuel García y eso fue mi presentación de Argentina. ¡Suscríbete al canal!